¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén, como siempre, de lo mejor. Porque cuando está uno mal, hay necesidad de volver a empezar. Eso es, amigas, amigos, una dinámica que todos los seres humanos debemos de tener y tomar muy en cuenta. Volver a empezar. ¿Cuándo se vuelve a empezar? ¿Se vuelve a empezar? Aunque sientas cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, aunque una traición te hiera, aunque una ilusión se apague, aunque el dolor queme tus ojos, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la ingratitud sea la paga, aunque la incomprensión corte tu sonrisa, aunque todo parezca nada, tú, amiga, amigo, vuelve a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias!